¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡Te andamos feliz cumpleaños, chicos! ¡Que los cumpla feliz! ¡Faquín! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que solo que los cumpla la Malú! La semita Malú, alta, modelo de... Término Uruguayo, modelo de Gran 7, porque no me voy a pensar en otro término. Viene acá, hace entrevistas, es una muñeca. Y está acá en la plaza, conmigo. Yo hago tragos. Tenemos un chico de hidrotología de ahí atrás. Y está todo redondo acá, redondo en boca. Vengan a la plaza. Compartan con nosotros. Síganos para hacer entrevistas. A ella, a mí. Nosotros vamos a hablar de verdad. La verdad de la milanesa Malú. ¿Te llamás María Luján? No, María Luisa. Muy brasileño. Mi nombre es mi abuelita. Sos bonita. La otra vez estaba por María López y vi una publicidad tuya de una zapatilla deportiva. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Me encantó. Bueno, ¿por qué no le contás entonces lo que vos me dijiste a mí, tomando ron, una barrita? ¿De lo difícil que es vender un producto? ¿Interpretar lo que quiere el diseñador? ¿Solamente con una figura? Exactamente. Ser modelo no es solamente ser bonita. Y eso es algún concepto que estoy tratando de cambiar en Paraguay con la nueva agencia que estoy trabajando, que es Wit Model. ¿Cómo se llama la inteligencia? Wit. Wit Models. Y ahora estamos haciendo muchas cosas diferentes. Estamos trayendo todo lo que yo aprendí internacionalmente de modelaje y trayendo acá. Y es para cambiar eso que modelo no es solo ser linda. Que no es que quiera hacer una producción con un fotógrafo profesional, con un maquillero profesional, para ponerle mi internet y tener 100 me gusta y su beñita. No. Esto no es el modelo. Hay mucho más que eso. En nuestra gente tenemos un curso muy bueno de seis meses donde capacitamos a los modelos, capacitamos para cómo hay que vestirse, cómo hay que actuar, la actitud encima de todo. Y hay que vender un producto, no esté vendiendo a mi cuerpo. Te interrumpo con una preguntita. ¿Cómo vendés un producto sin hablar? O sea, vos mostrás, un diseñador, por ejemplo, no sé, Versace o cualquiera, hace una prenda, un perfume o lo que fuere, cosas que no hablan, y ponen una imagen muda. Y cómo vos podés vender lo que el diseñador quiere, que la gente sepa, solamente con una cuestión de energía visual. Es muy loco el modelaje, es loquísimo. Sí, 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 es todo corporal, es muy físico, pero es una interpretación, una interpretación. Pero es una interpretación muy más difícil, porque así como dijiste, no puedo hablar, no puedo hacer gestos, es una foto. Entonces tengo que vender la idea del diseñador, si es solamente esto, quiero vender esto, no hay que solamente esto, es todo un concepto detrás, por qué se hizo el modelo, por qué se hizo de esa manera. Y un perfume, un perfume, por ejemplo, yo no puedo, como la gente en la tele va a saber, o por una foto, a saber que lo olvides. A ver, el diseñador un perfume, pues, demuestra sensualidad, si quiere o algo. Y sería, o entonces algo fresh, o entonces, algo más juvenil, vos tenés que interpretar eso, con tu actitud, con tu mirada, con tu sonrisa, con todo. Entonces eso tenés, mucha gente habla de ti, vos tenés eso, actitud, no vendés una marca porque tenés actitud, más allá que seas una mujer exageradamente bella, vendés actitud. Lo que pasa, no, modelo tiene que ser, es, esente se dice en el español, esente suficiente para dejar lucir el producto y no vos, pero tener actitud suficiente para hacer lucir la prenda. Y a eso le sumas que sos bonita, joven y extranjera. Está bueno porque siempre quise sentarme a hablar con una rubia como vos, siempre. Podés hacer algo, yo te quiero, quiero que vos vendas este producto. Quiero vender este producto, este trago. A ver, vamos a seguir. Quiero que lo vendas. Yo, yo tengo, este trago tiene una superproducción, son jazmines, le pongo limón para sacar las bacterias, luego le pongo azúcar, lo caramelizo, lo paso en bastidor, esa rencina cae. La cantidad reciena que cae, le pongo parte igual de azúcar, luego lo llevamos a Comibar, en la sala de producción de Comibar, donde entra la luz del sol y ahí genera, por varios días, genera alcohol orgánico. O sea, fermentación, estás tomando el alcohol del mismo petróleo de jazmín. Todo eso, como lo haces, como lo vendes vos, yo lo vendí hablando, como lo vendes vos, solamente con tu cara o actitud. Vamos a ver si te puedo contratar como modelo. Vamos a pensar. Yo creo que me explica un poco más el concepto de eso. El concepto es agasajar a un comensal, que se sienta bien, no embriagarlo, que sienta placer, que sea redondo en boca, que si viene preocupado toma eso y se olvide, si viene acelerado toma eso y baja, si viene en alta, perdón, si viene en baja toma eso y se levanta. Llevarlo a mi mundo, que es lindo. Encima de lo más, ¿a qué público querés vender? No tiene sexo, no tiene rango social ni económico, a la gente que quiera probar un buen arte. ¿Le puedo mejorar su profesión? Porque ya tomé y se cayó. Obvio, hacéis cuenta que estás, si es un perfume, no sé, ¿qué le vas a hacer un perfume? ¿Un perfume lo tocás por dentro, querida? Ay, ¿qué? Un perfume lo vas a tocar por dentro. Es que es lo mío, eso cortamos. La última vez, me parece que no lo voy a contratar, no. ¿Por qué sos así? Y... ¿Cómo vendelo? Dale, quiero ver cómo vende, cómo vende ahí. ¿Cómo vende con una foto, cómo vende con un video? Con la cara. No quiero que viendas sexo. Con la cara lo que ya... No quiero que viendas sensualidad. Quiero que viendas placer gustativo. Y esto... Redondo en boca. Esto te cuento que ahorita lo estoy haciendo desde que empezamos a grabar eso. Porque tengo el trabajo de mi mano, me voy a tener una buena conversación. Toda vez que tomas el trabajo, lo deseo muchísimo. Tengo que hacer así para venderlo. No tengo que hacer el contexto de todo. Estoy con mi amigo, la estoy pasando genial acá en la plaza. Estamos tomando un trabajo riquísimo. Que me está dando mucho placer y está viendo todo con la situación. Lo tengo que hacer. Me encanta. Me encanta. Me encanta. La gente te ve en serio buenísimo. Yo lo compro. Te amo. Y aparte que fue hecho por el mejor barrio de Asunción. No, no, no. El Uruguay también. No, pero bueno. Toda esta historia... Y la historia... Perdón, te interrumpí. Y les cuento que hoy acá estás con Pablo. Está solamente empezando la noche. Porque hoy es mi cumpleaños y creo que vamos a pasar bomba. De acá no estamos llenando una fiesta espectacular. Vamos, finitos, ¿no? Vamos, finitos, ¿no? structurally ir farther a cada vez vamos. Y ahí es Typekit. Sab doctoral. Bueno, pues así hemos llegado a la cl�면ación y Tar propongas que empezamos. Ya eso está. Vamos, finitos, ¿no? Un ch wszystkiego pareto Rock Y aquí están las floreth во a Justice. Pero para las creupsatori Blaso significantlyashar BARLOS. ¿Qué te gustó el Paraguay? Muy bien, muy bien. La primera vez que yo vine en Assunción, en realidad, en Paraguay ya había venido otras veces, en la frontera, haciendo unas compras, pero el Assunción me impresionó bastante. ¿Entonces el Assunción va a tener vuelta? Va a tener vuelta, con certeza. Estamos acá con Milo, que acaba de tocar en Oloram, hasta la 3 y la mina estuvo genial. Era un ****, en serio. Después le ponemos suscríbete abajo, pero era un ****. Ahora, Milo acaba de decir que le gustó mucho el Assunción y que va a volver. ¿Qué te gustó de su song? Gostó de los Paraguayos. Gosté mucho, mucho. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Muy bien. Muy contentos de que acabamos de tocar aquí en Oloram. La festa es increíble. Muchos amigos de DJs meos ya tocaron aquí. Elogiamos super a la festa. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? Enfim, es una fiesta muy buena. Es la primera vez que yo toco con Renato. Yo toco como otras veces. Tengo certeza que la fiesta va a terminar muy bien. Es una fiesta increíble. Pablo no está aquí. ¿Fala, Milo? ¿No? Yo le dije a ustedes del Uruguayo, ¿verdad? No Uruguayo, no. No Uruguayo, no. No Uruguayo que hace un programa conmigo. Sí, 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 sí. ¿Dónde está? 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 Ah, sí. J tenemos los meses de interés en común y estamos aquí juntos ¿Y ahí el Paolo tocó la? ¿Cómo fue que se hicieron una brota? Tocó en la Praia Moli, tocó con Raul de Sins, en la Pocu, fue una pez increíble tocó William Kraup y Adam Sharif, fue muy bueno, fue muy bueno ¿Temana pasada? ¡Sí! ¡Ay, qué delicioso! Seguimos, yo te dije, le había dicho de Summer, me preguntó cuál era la mejor época de menina Paraguay que era en enero, y queremos que Bolíva cae en enero, en janeiro ¡Vamos a San Bernardino, vamos a tener las fiestas de allá! No, 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 pero después de hoy ustedes aquí tú tendremos muchos invitados ¡Vale, vamos a ser felices! ¡Ay, qué delicioso! Vamos continuar con la fecha, a comer a Camila Vamos, ya estoy totalmente calo Vamos, está calando nuestro carro, estar από ¡Me beijo y gracias gente! ¡Suscríbete al canal!